En este caso, bueno, la gringa, que es la protagonista, pierde a su padre, más que lo pierden los militares. Se lo llevan, lo torturan y lo matan. Y la gringa, con su madre, ya era muy chiquita, se va a Jona Catepec, se exilian allá. Jona Catepec es un pueblo que su nombre es en idioma zapoteco, significa Cerro de las Cebollas. Y cuando ellas llegan, eran gringas, le dicen a mi amiga, imagínense, dos mujeres rubias, eran bien llamativas, en un momento en donde los carteles de la droga se peleaban a los tiros en la calle, no digo que eso no pase ahora, pero era como bien común. Entonces cuento un poco la historia de su exilio. Y nos vamos a un pueblo, que me veo en tus ojos, Con apenas dos años, yo recuerdo mis ojos, yo recuerdo mis ojos. En el pueblo hay un cerro, que describe el olvido, de mi madre diciendo, Jona Catepec, Jona Catepec, Jona Catepec, Jona Catepec, Jona Catepec. Cerro de las Cebollas para mi llanto y mi pesar, Tráeme el sueño, deja que vuelva y dame fuerza pa' recordar. Cerro de las Cebollas y tráeme el sueño, deja que vuelva. En la casa en defensa, se han llevado a mi padre, Y yo con tan pocos años y mi rulomero, con los años partimos. El pueblo está tomado, por los narcos y la vida. Y yo con tan pocos años, que ahora veo en tus ojos, con dos años veo mi vida. Jona Catepec, Jona Catepec, Jona Catepec, Jona Catepec, Jona Catepec, Cerro de las Cebollas. Tráeme el sueño, tráeme el sueño Ay, tu querer, con acá tiene Con acá tiene exceso de la cebolla Tráeme el sueño, tu querer Con acá tiene exceso de la cebolla Con acá tiene exceso de la cebolla